¿Cuál es mi Nundimitis? Vamos a ver, ¿cuál es mi Nundimitis? Obviamente, pues uno en esta vida puede tener muchas metas, y por ejemplo me acuerdo de esa conversación de Santa Mónica con su hijo Agustín, pocos momentos antes, según el propio hijo la narra, según el propio hijo la narra en el libro de las confesiones, cuando su madre le dijo, ahí en el puerto de Hostia, le dijo, o mejor dicho, cuando estaba para embarcar, hacia el puerto de Hostia, le decía, bueno, yo ya, mi vida la había finalizado, la había dedicado a pedirle a Dios que tú te hicieses cristiano. Ahora que ya tu hijo te has hecho cristiano, yo ya, pues en esta vida, ya he cumplido lo que buscaba. Si Dios todavía quiere que yo esté aquí, pues no sé, pero me parece que ya la meta de mi vida la he cumplido. Es curioso, ¿no?, que Mónica hubiese puesto el num dimitis de su vida en verle a su hijo Agustín a hacerse cristiano, ¿no? Bueno, ¿cuál es el num dimitis de nuestra vida? La verdad es que esta es una pregunta importante, importante para que todos examinemos nuestro corazón y veamos dónde están nuestras esperanzas. Ojo, eso es un retrato interior. Para conocerse, para conocerte, para conocerme, es muy importante ver dónde está el centro de gravedad de tu corazón. ¿Dónde pones tus esperanzas? ¿Cuál es tu num dimitis? Y quizás, ¿no?, en la medida que vamos educando nuestro corazón, nuestro corazón, pues vamos descubriendo una cosa, que el num dimitis, ¿eh?, el num dimitis, al final, lo que es verdaderamente el consuelo, el consuelo de Israel, es que Jesús esté con nosotros, que nosotros estemos con Él. Que uno pueda llegar a decir, lo importante, lo importante no son ya los dones de Dios, sino que es Jesús, que es Dios mismo con nosotros. Dios hecho don, Dios hecho don para cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi num dimitis? A ver, mi num dimitis, al final, vamos a ser claros, es vivir en gracia de Dios, es vivir con Él, es vivir en Él. Ese es el num dimitis, ¿sabes? Esa es la clave. ¿Qué es lo que nos enseña Simeón? Pues eso, mira, el num dimitis es que Dios está con nosotros, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, no caminará solo, podrán pasar muchas cosas en tu vida, tú no controlas la providencia, pero Dios siempre estará contigo. Entonces, el num dimitis podemos pronunciarlo ya. Estará al final de nuestra vida y está en este momento y vamos también a agradecerle a ese anciano Simeón el que en este día de la presentación de Jesús en el templo nos haya formulado, ¿no? Nos haya formulado esta cuestión. ¿En dónde pongo yo mi consuelo? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto al deseado de las naciones, al consuelo de todo corazón humano que es el Emmanuel, el Dios con nosotros.